Hey que tal amigos y amigas, muy buenos días, espero que estén de maravilla, pues bueno ya estamos listos para empezar el día lunes 11 de diciembre estamos desde Querétaro, vamos a hacer una cobertura para una empresa la empresa se llama Host Relocation y bueno básicamente tienen su empresa directamente aquí en Querétaro y pues estamos acá en Querétaro porque vamos a hacer una cobertura audiovisual una pequeña producción audiovisual para esta empresa y ahorita, el día de hoy va a estar un poquito complicado pero pues nada que nos pueda prohibir hacer esa cobertura porque ya estamos hasta aquí en Querétaro y no queremos que sea en vano ya estamos listos, ya solo estamos esperando a salir y a llegar, la ventaja es que estamos por 11 minutos de aquí así que no estamos tan lejos y pues vamos a estar a todo dar pues bueno ya están los casquitos listos, ya estamos listos y pues vine con una compañera que me va a ayudar una amiga que conocí hace un año más o menos y pues bueno todo va a salir, me va a apoyar con todo con esta pequeña producción lo vamos a hacer muy cool pues bueno ya nos estamos preparando y ya casi salimos ahorita nos vemos que estemos en las oficinas de Host Relocation bueno vamos a estar por allá y nos vemos en un ratito chao chao Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno amigos y amigas, pues estamos disfrutando de esta pequeña cobertura, estamos utilizando todas las mercanciones de este lugar y la verdad está quedando muy bonito, este tipo de producciones suelen llevarse un poco más extensos de los tiempos que se planean, ya estamos a punto de terminar, ya estamos en las últimas tomas y aquí vamos a utilizar las luces de este lado porque tenemos muchísimas luces a cargar, para contrarrestar, tenemos estas dos luces aquí y pues, bueno, ya solo esperamos a que suba la jefa, la jefa de la jefa, y pues nada, a ver, voy a voltear la cámara, ahí va, eh, y bueno, ya me quedé con mi loco, a ver, no, pésimo jefe, Angie, 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 señorita Angie, cómo se está sintiendo? Bien, la verdad me siento bien, me siento directora de cámara, se siente súper bien, se siente cool, sí, como que ya es diferente estar de este lado de la cámara, las entiendo, ahora las entiendo, lo repetimos otra vez, no, no, sí me estoy divirtiendo, la verdad, no, no, nunca lo había hecho profesionalmente, o sea, solo todo era como hobby, como juego, pero pues, me estoy divirtiendo, la verdad, sí, sí me está gustando, o sea, es extenso, sí, sí, es extenso, pero pues, me estoy divirtiendo. Eso es todo, muy bien, jajaja, y pues bueno, estamos desde Querétaro, transmitiendo desde Querétaro, y pues, para todo el mundo, ¿sale? Nos seguimos divirtiendo, nos seguimos aprendiendo como debe de ser, y pues, seguimos esperando igual, ¿sale? ¡Chao! Ahora voy a presentar a mí, mi nombre es Yvonne Paván, y tengo un bachiller de bachiller en la administración de negocios. ¿Bachiller de bachiller en la administración de negocios? ¡No hay una cámara, eso! ¡Sí! ¡Está conectado! ¡Qué practicidad! ¡Qué practicidad! ¡No quiero! ¡Ensayamos! ¡Ensayamos! ¡Exactamente, ahí está! Ya quedó la primera parte, vamos con la segunda, ¿va? ¡Tres, dos, uno! ¡Acción! Ahora voy a presentar a mí, como mencioné antes, mi nombre es Yvonne Paván. ¿Cómo se ve? Ahí está, apenitas se ve. Bueno, no apenitas, pero sí, queda bien. Ajá. ¿Y se ve cuando volteó a ver el papel? Sí, por eso estoy aquí como pegada. Ajá. A ver, mira acá, mira acá, mira acá, mira acá, mira acá, mira acá. No. Trata de no mover la cabeza, ajá. Mover las manos o si te vas a mover natural, ajá. Bueno, vamos a empezar con esta toma de la primera, la chef. Y... ¡Tres, dos, uno! Hola, everyone. I'm Daniela Díaz. Y I'm sure to welcome you to a culinary adventure. Y, pues, bueno, nos va a tocar quedarnos una noche más, porque, bueno, ya es noche, estaba lloviendo y sigue lloviendo, y por eso traemos mi impermeable. Pero, eh, se nos va a poder alargar la estancia. Agradecidos con, con Joss y todo el tema. Bueno, pero para irnos mañanita a la Ciudad de México, ¿cómo te sentiste hoy allí? Súper emocionada. ¿Súper emocionada? Muy emocionada. ¡Ah! Muy emocionada. ¿Qué tal estuvo la actividad ahí en Joss? Ah, cansado, se necesita de mucha paciencia, pero estuvo bastante bien. Me divertí. Ese es el chiste, ese fue el chiste, divertirnos, disfrutarlo, y pues también las chicas de Joss se divirtieron, se reían, no paraban de reírse. Ya estuvo padre, la verdad. Pero bueno, le voy a pausar tantito aquí, porque está lloviendo y ya es noche. Ahorita nos vemos en un ratito más. Chao. ¡Hey! ¿Qué onda amigos y amigas? Espero que estén disfrutando de esta pequeña aventura, como siempre. yo estoy emocionado por este tipo de aventuras, viajes y cuando es de trabajo mucho más disfrutable está. La verdad, con Querétaro me voy a ir satisfecho, porque adornan hermosísimo aquí. Y la verdad, maravilloso, como me encanta la navidad, por eso estoy feliz. Y la verdad, y está tranquilo, todo como la adornan, con muchísimas luces, nochebuenas, y muchas, muchas luces, millones de luces. La verdad, yo me estoy yendo feliz. ¿Tú Angie, cómo te estás yendo? ¿Qué tal? Súper feliz, muy emocionada, la verdad muy bonito todo. Bueno, ella es la que está detrás de cámaras ahorita, y la verdad está muy, muy cool. Bueno, no nos podíamos ir de Querétaro sin conocer. Bueno, en mi caso, yo, no conocía Querétaro, salvo Angie y así, venía seguido y todo. Pero, yo, conociendo el centro de Querétaro, me voy feliz, me voy contento, me voy emocionado. Y nada, casi, casi cerrando el año, viajando y está increíble. Háganlo con lo sea posible, viajen, conozcan y disfruten de la vida. Que es una de las cosas más hermosas que puedes hacer. Bueno, aquí le voy a cortar un ratito y nos vemos más tarde. Chao. 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 Pues bueno, ahora si amiguitos y amigas, espero que hayan disfrutado este video, hayamos aprendido algo y pues nada, me voy contento, me voy emocionado, me voy muy feliz de aquí de Querétaro y pues a seguir disfrutando de la vida y del trabajo y de todo lo que nos rodea como personas, como individuos y pues nada. Querétaro, muchísimas gracias por esta gran experiencia, me voy feliz, emocionado y pues a casi cerrar el año. Feliz Navidad muchachos y muchachas, el próximo próspero año nuevo, chao.